Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Iván Centeno Padilla junto a Justin Babón. Les esperamos, ya saben, en nuestro horario habitual 6.30 de la tarde con reprisas a las 11.30 de la noche. Verán el programa deportivo, todo lo concerniente a la gran semifinal. Boer está en la final. Dejó en el camino a los Tigres de Chinandega en vibrante y emocionante partido. Vamos a tener todos los detalles el día de hoy. También hablaremos con los protagonistas de ese triunfo 4 a 3 del equipo del Boer sobre los Tigres de Chinandega. En esta décima edición de la pelota profesional de Nicaragua. Y el equipo de la UNAM, Managua en fútbol, anuncia refuerzos para la próxima temporada. Ya saben, los esperamos a la misma hora de siempre. No se pierda Deportivos.